Sí, así es. En cuanto a lo que es garbanzo, la superficie que se estima este año sembrada son casi de 50.000 hectáreas y lo que es la producción estaría en 67.000, un poquito por arriba, un 5% por arriba a la campaña anterior. Recordemos que el año pasado hubo mucha superficie perdida por lo que fue heladas, lo cual hizo una caída brusca de la producción que se estimaba. Así que este año hay un poco de todo, tenemos un 30% de la superficie que se considera en condiciones de regular a mala y un 70% en condición entre lo que es bueno y muy bueno. Lo cual es una primera estimación que tenemos al mes de los fines de octubre y los primeros días de noviembre, lo cual se va a ir actualizando con el avance de la cosecha.